Hoy nos hemos venido hasta el local de ensayo de la botica Blues Band. Todos tienen una media edad de haber sido ya vacunados contra el COVID. Llevan casi 10 meses sin ensayar, pero damos fe de que no se nota. Música Rafa es el bajista. Y lo más curioso de esta formación, y ocurre con muchas formaciones en Córdoba, que irán pasando también por La Voz, es que todos tienen profesionales distintas. Hemos estado con Fede, que es boticario, que es farmacéutico, Rafa es profesor de veterinaria. Y lo más curioso es que todos venís de un ámbito profesional diferente, pero se une una cosa, bueno, dos realmente, el amor por la música y en este caso más el amor por el blues y el rock. Exacto. Yo creo que la pasión que nos une, la música siempre une, lo que nos une son otras cosas. Y en nuestro caso yo creo que cada uno procedemos de sectores laborales muy distintos y creamos una fusión musical entre todos estupenda. Todos empezamos siendo muy jóvenes y lo típico con los trabajos pues se deja durante 20 años a lo mejor sin tocar o sin tener una banda. Y luego con los años, bueno, pues hemos conseguido regruparnos y compartir la música. ¿En qué bandas habéis estado anteriormente? Bueno, aquí hay unos repertorios bastante amplios, sobre todo el que falta, Beethoven, digamos que saxo de la botica, yo creo que es un emblema de la ciudad, ¿no? Y todos recordamos lo que es la banda Beethoven, la banda sureña, así como un montón de otros grupos, los que estuvo en los años 60 y 70, ¿no? Un emblema para nosotros, nuestro maestro, dentro de, y casi del más joven, de espíritu. Después de tantos meses sin tocar, bueno, ¿qué se siente cuando se coja de nuevo el bajo? Hombre, lo que se siente es que nos volvemos a juntar, más que lo que es el instrumento en sí, tocar y volver a tocar instrumentos, que yo creo que cada uno en casa sigue ensayando y tocando, el podernos juntar, aunque sea viéndonos con las mascarillas y echar un rato juntos, yo creo que eso no está pagado por nada. Yo he conocido a José Luis como fotógrafo, pero me dice primero, soy carnicero, y lo sigue siendo, vamos, creo, aunque esté jubilado, ¿no? Mi oficio, el que me ha dado la comidita, ha sido carnicero. Toda mi vida puse mi negocio, pero antes de carnicero, entré una banda que se llama Expresión, legendaria, en los años 70. Lo dejé y volvía a lo que, veía yo que me iba a dar de comer, ¿no? Y luego, claro, las cosas de lo que nos gusta, ¿no? Y conocí a estos amigos, pues, imagínate, es lo más grande, ¿no? Y compartir, entiendo que no debe ser difícil a la hora de hacer el repertorio, ¿no? Porque lo que sí se nota, en lo poco que he escuchado ahora mismo, y ya me han podido escuchar los usuarios de la voz, es que os une el amor por el blues y el rock, ¿no? Sí. El blues, bueno, se llama la botica Blues Band. Sí. Empezamos con blues, pero hay un sitio a tocar, pues, el blues, dos, tres temas, van bien. Van bien, pero un bolo de dos horas, no. Hay que hacer rock y todo un poquito. ¿Cuándo había bolos? Cuando había bolos. Esperemos que venga ya este año, ¿eh? Y vamos a arrasar y vamos a, bueno, a la mundial. ¿Cuándo fue el último bolo que hicisteis? Uy, en enero. ¿En dónde? ¿Parte de dónde fue? En el Gorde. En el Gorde, que hay que agradecerle al Gorde. Era nuestra plaza, pena que la hayan cerrado. Pero creo que para siempre, ¿eh? Vale, ya por Dios. Creo que para siempre. Bueno, pues, echáis de menos el local de ensayo, echáis de menos los bolos. De momento el ensayo lo habéis retomado hoy. Sí, el ensayo sí. Hacemos cositas en casa de José, cariñosamente el chiquito, el chiquillo. Tiene un estudio en su casa, un técnico, un fuera de serie. Y es el que estamos grabando los temas. Los temas ya, para lanzarlos, y en fin, que no paramos. Y en la casa, como ha hecho Fede, o como se hacen cositas, se trabaja. Pero el ensayo, desde la pandemia en marzo, creo que antes, no hemos vuelto a entrar aquí. Pero bueno, aquí como si estuviéramos todos los días. Alberto es el vocalista de la botica Blues Band y ciertamente perfeccionista, como la mayoría de los vocalistas, ¿no? Bueno, a veces no tanto, ¿eh? Soy un poco anárquico, sí, 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 sí. ¿Un vocalista de Blues, cómo tiene que ser? ¿Anárquico, entonces? No sé, espiritual. Pero yo te he dicho más anárquico porque tú eres abogado, o has sido abogado, ¿no? Sí, pero bueno, esas son cosas accidentes que se producen en la vida. ¿Has tenido que sacar a la banda de algún pleito de la cárcel directamente o no? No, afortunadamente no, no, no. Me he dedicado a otros golfos, pero vamos. Bueno, ¿cómo acabas en la botica Blues Band? Pues es que yo estaba tocando con viejos rockeros de Córdoba, de los legendarios, y un día fueron a vernos, fueron a verme, o a vernos, el grupo, Fede y José Luis, y bueno, no sé, aquella tarde estaría inspirado, lo que se le gustó. ¿A qué grupo te vieron? Viste para acá. ¿En qué grupo estabas? Era un grupo vinilo, que ahí había gente, que los viejos rockeros de Córdoba los conocerán, se acuerdan de ellos, José María Pérez Cordón, José Luis Sújar, en fin, Angelín, y bueno, nos juntábamos allí, Antonio Navarro, nos juntábamos en una casa de Antonio Navarro, y allí nos divertíamos, era una cosa terapéutica, era para nosotros mismos, vamos. Y bueno, y a partir de ahí, pues vinieron, me vieron, me encantó, digamos, el feeling que había entre los miembros y demás, y llevamos 6 o 7 años con ellos. Hay un poco de rever, pero queda chulo, ¿eh? Sí. ¿Verdad que sí? Queda así, pues estamos con el vocalista, claro. Sí, un poco ahí. Tiene que haber rever. El espíritu del blues. Bueno, el espíritu del blues que está superando de momento la pandemia, hoy os volvéis a reunir aquí en el local de ensayo, yo creo que eso es bueno, a ver si además en breve podemos veros en algún bolo, ¿no? Sí, yo espero que así sea. Yo ya estoy haciendo hasta gimnasia y todo. Sí, sí, sí. Se está preparando. Sí, sí. Bueno, del repeterio, ¿qué es lo que más te gusta cantar? ¿Cuál es tu pieza favorita o tu pieza favorita? Bueno, no sé, ¿no? Yo soy muy del estilo Miguel, Miguel Río. Y bueno, me gusta cantar las baladas también, me gusta hacer esto. Me gusta cantar. Pues nada, pues muchísimas gracias y vamos a escuchar de nuevo algo más de la Bótica Plus. Yo he dicho antes que tenían todos a edad, la media edad ya de estar vacunados contra el COVID menos él. Por eso yo puedo estar ya vacunado. Este es el más joven. ¿Qué edad tienes? No, 42. 42 años. Eres el baby de la Bótica Blues Bar. Podrían ser mis padres, perfectamente. Me engañaron un día, fui al Golden Despacta 2 y acabé en el grupo, precisamente. Fue una cosa totalmente casual. Y bien. La verdad es que, hombre, aquí no hay cuestión. O sea, la edad no es un problema ni es una cuestión, aquí hay que tener en cuenta. O sea, ¿se es músico o no se es músico, no? Aquí hay un factor mucho más importante que sea músico. Que a este grupo lo que le une sobre todo es la amistad. Hay un buen rollo entre todos nosotros que a esta edad son todos muy humildes. Para empezar, si hay alguien que dice eso no está bien, el compañero rectifica. Es muy importante humildad y sobre todo la amistad. O sea, yo me metí precisamente porque vi que había un rollo. Porque yo tengo otros grupos paralelos. Pero hay otras, no sé, temas propios. Pero aquí había esa unión de siempre. La verdad es que me gustó desde un principio. Aparte que soy fanático de los 70, de los 60. La música originaria de la eléctrica, los 50. Antes se han hablado aquí de la orquesta expresión que yo he conocido, ¿eh? Por cierto, o sea, que tú seguramente no, por la edad. Conozco porque ya como si de tanto que me han hablado. Este año de pandemia, 2020, lo que sí hemos hecho, sí, una serie de maquetas que siempre hemos querido hacer y nunca hemos podido hacer. Entonces, con calidad de estudio, hemos grabado seis o seis, bueno, siete temas. Tenemos un proyecto y ya tenemos seis ideas grabados. Para mover a la polio interna, o sea, lo que nunca habíamos hecho, lo hemos hecho ese año. Y por lo menos, mira, no hemos quitado aquí sonidos de esa manera. Está bien, la verdad. La botica Blues Band tiene su nombre entre las cosas porque Fede es boticario, precisamente. Tiene su farmacia justo debajo del local de ensayo. Estamos en Valdolleros. Fede, muy buenas. Hola, aquí hay. Muchísimas gracias porque llevabais diez meses sin ensayar. Sí, sin tocar, sin juntarnos. Simplemente hemos hecho algunas grabaciones online y las hemos, la José, la, la, vamos, tras puesto a CD. Pero vamos, juntos nos hemos estado. ¿Cuántos años lleva funcionando la botica Blues Band? Por lo menos, por lo menos, desde 2001 empecé yo ya unos proyectos. Después, en 2004, ya empezamos a tocar un poco así en algunas cosas benéficas, en la Cruz Blanca, en Aspasi, haciendo Ibai muchas de las sesiones que hemos hecho de Parrox en Estona Aspasi. Y hemos tenido diferentes miembros. Uno de los fundadores también es Rafa Garrido, que cantaba. Yo, como no he cantado nunca, he tocado la guitarra. Empecé buscando un cantante con buena voz, como era Rafa. Y a partir de eso empezamos a llamar a José Luis con la batería, a otros con el bajo, bueno, a otros que no están. Y al final, la formación, más o menos, se ha terminado de componer. Lo que está claro es que mejor siempre con música. Y si es blues, mucho mejor. Porque una cosa buena que tiene la botica Blues Band es que es la botica Blues Band, no la botica reggaetón. No, eso como que no. Así que, bueno, pues un saludo a los lectores de la voz. Bueno, pues que vayáis a escucharnos cuando tengamos los bolos y aplaudirnos. Lo mismo, que vayáis todos a vernos. Si no, no va nadie, no echa. Si no, no tocamos más. Hoy hemos querido estar con los chicos de la botica Blues Band. Lo mismo, que vayáis todos a vernos.